Señor y señora Smith, empieza la película con una terapia de parejas ahí los dos, después, bueno, por lo menos eso no es una cosa. Un novio para mi mujer en la Argentina con Ariadne Suari con... Ay, Bertuccelli. No, Bertuccelli. Valeria Bertuccelli. Valeria Bertuccelli. Me pareció muy, pero muy gracioso. Pero siempre me pregunté, si le preguntás a alguien que yo conozco que no era el nombre, dice, ah, que te va a contarle toda tu problemática a un desconocido. Así con este tono, eh. Nunca viví una situación así, que así, no sé dónde voy a ubicarme, pero yo sé quién me va a ubicar. Gastón Sal. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Hola, Bertuccelli. ¿Cómo andás? Preséntelo, saludarlo. Bienvenido, Gastón Sal. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, Che? ¿Todo bien? Bien, bien. La verdad que, lógicamente, que te voy a decir que sí, que sirve la intervención de un profesional en un problema, una vicisitud que ocurre muy a menudo y quiero decirte que es uno de los... Mirá, si vos me decís, Gastón, ¿cuál es la mayor cantidad de consulta que se tiene hoy en psicología? Por lo menos lo que yo escucho y lo que competa a mi praxis, yo te voy a decir que son problemas de pareja. Tenés dos. Fobias y problemas de pareja. ¿Celo? Las dos cosas... ¿Fobia y celo? Problemas de pareja. Problemas de pareja. Dentro del problema de pareja tenés un abanico de situaciones que van desde la celotipia hasta rupturas por falta de confianza, inseguridades, problemas con los hijos, en la crianza de los hijos. Es decir, el abanico es enorme, enorme. Pero la terapia es muy particular cuando se trabaja en terapia de pareja. Yo particularmente trabajo de una manera que tiene que ver con un modelo más bien norteamericano, que es un modelo... Hay muchos modelos de terapia. Vos tenés que pensar que la terapia tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que una persona entre el tratamiento... ¿Por qué hay muchos modelos de terapia? No, porque hay distintas visiones, distintas teorías que sostienen esa práctica. Hay algunos que, por ejemplo, consideran que de entrada tienen que entrar en un proceso terapéutico, los dos del inicio del tratamiento, yo particularmente discrepo con ese tipo de intervención. Prefiero que ambos vengan por separado y que por separado, teniendo en cuenta la individualidad de cada uno de ellos, yo después lo que hago es fusionar esas dos campanas. Prefiero escuchar primeramente las dos campanas y luego, para apaciguar el choque, ese choque que se produce en la terapia de pareja, ahí producir lo que se llama terapia de pareja en el sentido práctico. Contale, Gastón, a Abelardo, que nos está viendo en Ramada Paso. Ajá. A Julieta, que nos ve en el barrio, en el Perichón. En el Perichón. Y a José, que nos ve en Antofagasta. Dale. ¿Cómo es una terapia de pareja? Llegan las parejas y vos, buenas tardes, buenos días. Siéntense, chicos. Es como las películas, vos te sentás delante de los dos y los observás así. Hablen, digan sus cosas. Las situaciones que se viven en terapia de pareja son muy particulares. Porque, a ver, no es lo mismo el individuo en el mano a mano que la situación de dos personas que entran a discutir delante tuyo. Literalmente. Yo por ahí muchas veces me tomo el atrevimiento cuando ya tengo un conocimiento de la pareja. Esperen que corro todo. Esperen que corro todo para que no me rompan lo que está acá adentro. Claro. Porque muchas veces... Esto está buenísimo. Me imagino. No rompo el dinero. No, pero me imagino que está buenísimo que se peleen, Gastón. Claro. Porque significa... Muy bien. Que están viviendo a full la terapia y que realmente están sacando la problemática a fondo. Porque donde te la caretean, gastan la plata al pedo. Muy bien, señor Claudio. Claudio, Martín. Chao, hasta mañana. Muy bien. Qué buen alumno. Chao, chao. Qué buen alumno que se me cayó todo. Mirá, está viviendo. Mirá, Claudio, es un excelente alumno que estoy teniendo acá. Sí. Chao, Magustín. Vení a ser la nota vos, querido. Vení, escuchame, querido. Vení de hace muchos años siendo mi alumno. No, pero me voy a poner acá adelante porque yo con vos quiero estar más cómodo. Ya estás casi hecho un profesional de la psicología. Exacto, Claudio. Lo mejor que nos puede ocurrir... Con la guita que está ganando, cómo le re la carrera. Lo mejor que nos puede ocurrir, Claudio, lo mejor que nos puede ocurrir es lo que dijiste, lo que acabaste de decir. Que la pareja eclosione y explote en el momento de la sesión. El momento de la sesión tiene que ser el momento del no careteo. Muchas veces nos guardamos cosas, muchas veces omitimos cosas, muchas veces dejamos de lados cosas que por ahí sentimos en un momento determinado. En el momento de la sesión de la pareja, Claudio, todo eso que tenés guardado lo tenés que decir. Lo tenés que tirar. Es más, yo siempre ofrezco que el paciente venga con papel, que venga con el símbolo, que escriba. Que escriba a priori para que no se le escape ningún punto. Es tanta la necesidad que se tiene, Claudio, en la terapia de pareja, de decir y de hablar, que realmente... Me he encontrado con situaciones. Con listas. Es muy gracioso, pero te juro que le estamos poniendo un poquito de humor, pero es muy interesante y gracioso. Saca así, digo, no, no, pará, no busca, ¿viste? No, no, pará. Era una lista con algunos puntos. Muero por ver una terapia de pareja, Gastón, la puta madre. Muero por ver una terapia de pareja. Por eso las películas norteamericanas, no sé si te acordás de la película también, una noche, ¿cómo es? En Las Vegas, la de Aston y... Aston Cacher y... ¿Cómo es este? Cameron Díaz. Cameron Díaz, que no me acuerdo cómo es, una noche en Las Vegas. Que ganan un premio, después tienen que convivir y demás. Exacto, y tienen que convivir, hacen terapia de pareja y es muy gracioso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Furia de noche en Las Vegas? ¿Locura de amor en Las Vegas? ¿Locura de amor en Las Vegas? Muchas gracias, director, muchas gracias. Muchas películas norteamericanas generalmente utilizan lo que es la terapia de pareja porque tienen mucho de picaresco. Lo que ocurre en la terapia de pareja es muy particular que va desde una lista que te sacan así porque vos le dijiste hasta una discusión que termina con una de las dos personas que se te va del consultorio. Otra pregunta que te hago. Dale. En la terapia de pareja, según tu experiencia personal y particular, una de las partes es la que impulsa la cuestión y la otra es la que va a reañadientes. Muy buena pregunta, buena pregunta. Sí, siempre hay uno que es el demandante, generalmente viene individualmente y de la consulta individual pasa a una situación en la que reconoce que el conflicto no es él, sino que el conflicto lo tiene él junto con su pareja. Otra pregunta más. Y ahí deviene la terapia de pareja. Pará que te esté aprovechando al mando. Dale. Otra pregunta más. ¿Tuviste que decir, chicos, ustedes no tienen arreglo? Tuve que, a ver, no puedo decir eso. ¿No podés? Pero sí lo que puedo decir. No, no, porque yo no. ¿Algún profesional de la psicología no puede decir eso? Yo no puedo decir. Yo no puedo decir. Ah, claro. ¿Qué le tenés que decir? Claro. No, no, no. ¿Cómo es el tema? Yo no puedo decir de esa manera. Es muy brusco decirle, chicos, ustedes no tienen solución, no tienen arreglo. Yo tengo que hacerle, de alguna forma, ver reflexivamente. Ah, que ellos lleguen a esa respuesta. Muy bien. Ahí está. Vos los ves, sabés que no van ni para atrás ni para adelante, pero ellos tienen que llegar a esa respuesta. Correcto. Vos no le podés dar esa devolución final. No, porque vos tenés que empezar con un proceso dialéctico en el que el sujeto que está enfrente tuyo reconoce cuál es el problema, identifica y se da cuenta de que no puede avanzar, de que hay un estancamiento, de que el otro es un lastre o un ancla o lo que fuera, o viceversa. Entonces, en ese reconocimiento reflexivo, que es ese el trabajo del terapeuta, no decirte lo que te pasa o lo que tenés que hacer. Porque si no, sos un consejero. Tenés razón. Yo no soy un consejero. Tenés razón. Yo soy un psicólogo o psicoanalista que trabajo desde la reflexión en la que el otro, desde ese proceso de preguntas y repregunta, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿A vos te parece que tu pareja es un ancla? ¿Dijiste eso? ¿Cómo sería eso de un ancla? Y ahí, epa, sí, lo que pasa es que yo, cuando estoy con ella, me doy cuenta de que no puedo ser yo y que no me puedo expresar, no me puedo manifestar, estamos en un problema. Entonces, la otra persona reconoce, desde la mirada del sujeto que le está diciendo y desde el analista, ¿cómo es esto que vos no lo dejás ser? ¿Qué te pasa con él? No, lo que pasa es que me da bronca. Y ahí empezamos con los relatos que van a generar, Claudio, una reflexión. Yo siempre digo, esto creo que lo dije yo, no sé si hay algún libro que lo diga, pero yo siempre, por lo menos desde mi punto de vista, digo, la terapia tiene tres momentos, Claudio. A ver. El momento de la reflexión, primer momento, la dialéctica reflexiva, donde yo pienso junto con el otro, el otro piensa conmigo a través de mis herramientas. ¿Segundo? El segundo, la internalización, donde me apropio de la reflexión, del análisis, upa, me voy a mi casa, pienso con mi almohada, me doy cuenta, reconozco, internalizo esa reflexión, me la hago mía y luego la acción. Es el último proceso, donde el sujeto acciona en consecuencia de lo otro. Toma cartas en el asunto. Correcto. Toma cartas en el asunto, esta relación no va más. Yo me doy cuenta que acá yo no tengo futuro. Que ella a mí me hace daño y yo le hago daño a ella. Que esta relación es tóxica. Que esta relación nos está dañando individualmente. A partir de allí, uno acciona. La acción que es tomar decisiones. Quedate con nosotros. Dale. Saludos para la gente de Pilchería Meli, un saludo grande para Meli, un saludo grande para la gente que labura allí, Pilchería Miel, esta empresa correntina que labura para todo el país y que ofrece precios de productos individuales, como si comprases al por mayor. Es tremendo lo que tiene Meli Pilchería. Así que aprovechá y acércate a su lugar donde atienden, acá en Corrientes, Meli Pilchería, allí en la avenida 3 de Abril. Así que un saludo grande. ¿Qué me decías, Noe? Saludos para Celeste, que le conoce a Gastón de San Luis del Palmar. Celeste, querida. Así que te manda saludos. Para la gente también de San Roque, Leo, por ejemplo. Miriam, que está viendo de Vera, provincia de Santa Fe. Vamos, Vera, los pagos de mi tío Pedro. Bueno, sí. ¿El tío Pedro me ve? Pedro, Ireneo, ¿me ves a las noches? Saludos para la tía Nilda de Goya. Los pagos del tío Pedro. No sé si los tíos, pero Claudia también te manda saludos de Buenos Aires. Dice que hace muchísimo frío, pero que está excelente el programa. Bueno, muchísimas gracias, Claudita. Qué bueno. Me encanta que vos lo digas. Una de las productoras, las mejores productoras que yo conocí en la vida. Muy bien. Se llama Claudia Mercedes Martínez. Es mi hermana. Y cada cosa que me dé, cada consejo que me da, la verdad que lo recibo de la mejor manera y me encanta. Me encanta que siempre esté mirando y que me ayude a hacer esto. Nair Parenmuyal, contame. Gastón Sal. Agrade a Nair. Quiero un porcentaje, en realidad. A ver. La mayoría de las personas que van al consultorio a hacer terapia, ¿no van a salvar familias más que parejas? Buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué nos pasa hoy, chicos? Hoy vinieron todos muy iluminados acá. Muy bien. Siempre están. Siempre están. En este programa hay mucha iluminación. Pero hoy... Las luces están en este programa. Sí. Muy buena pregunta. Es buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que en gran parte la mayoría va a salvar familias. Pero eso no está bueno. No, no está bueno. No está bueno. Pero yo creo que la pareja trata de buscar la alternativa y resistir. Siguen alimentando la mentira, Gastón. No, no, no. Esperá. Trata de buscarle la vuelta. Para funcionar. Para funcionar como pareja. Pero no es que la pareja está destruida. Yo quiero significar eso. No es que una pareja que va a hacer terapia de pareja está destruida y es irrecuperable. Te das cuenta porque el hecho de acudir a pedir ayuda es porque no quieren que se termine la pareja. Claro, exactamente. Hay un deseo. Hay un deseo. Pero un motorizador importantísimo viene a ser el tema de familia. Generalmente, yo te diría, en un altísimo porcentaje son parejas que tienen familia. Si tú hubieses que resumir en 15 segundos, ¿cómo te das cuenta que necesitas una terapia de pareja? ¿Lo puedes hacer? Cuando tenés problema de comunicación. Wow. Por eso lo queremos hacer. Claro. Cuando decís, yo le hablo y no me entiendo. Es una cosa que no podemos conectar. La teoría de la comunicación en Norteamérica comenzó con justamente cuando se dio cuenta de que la gran problematología de los problemas de los seres humanos tenían que ver con la forma en que interpretan el mensaje del emisor y cómo lo recibís vos, receptor. La teoría de la comunicación que surge en la escuela de Palo Alto, que tiene que ver con Kwaslawi, Gregory Bay, son muchos autores norteamericanos que tienen mucha incidencia en Estados Unidos que hoy forma parte. Vos hablás de psicología y tenés que hablar de la psicología de la teoría de la comunicación. Eso es la teoría que se utiliza mucho en terapia de pareja. Gran parte de la terapia de pareja reside en esto, en poder codificar y decodificar para que las personas se puedan aprender a escuchar. Gastón, sos increíble. Gracias, querido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No, querido. Gracias.